Hola camarada, bienvenido a este tu canal de noticias de fútbol y más, que es la plataforma para mantenerte informado de todo el acontecer del medio futbolístico mexicano y más allá. No olvides dejarnos tu comentario, leemos los más que se puedan y los respondemos. Dios bendiga a México y al fútbol mexicano. ¿Cómo están camaradas? Muy buenos días, espero que lo estén pasando bien y gracias por acompañarme en una edición más de este canal. En esta ocasión con información de última hora, y es que la Copa América 2024 ya está confirmado que se jugará en Estados Unidos y los seis participantes de la CONCACAF saldrán de la Liga de Naciones. La CONMEBOL y la CONCACAF han anunciado este viernes en un comunicado de prensa la firma de un acuerdo de colaboración estratégico para fortalecer y desarrollar el fútbol en ambas regiones. El acuerdo incluye competiciones de selecciones nacionales femeninas y masculinas y un nuevo torneo de clubes. La CONMEBOL Copa América 2024 se jugará en los Estados Unidos en el verano de 2024 e incluirá a las 10 selecciones de CONMEBOL y a los seis mejores equipos de CONCACAF en calidad de invitados. Este tradicional torneo de la CONMEBOL será organizado por ambas confederaciones. Los países de la CONCACAF tendrán la oportunidad de clasificarse para esta competición a través de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-2024. Para CONMEBOL, este acuerdo apoyará a sus equipos nacionales masculinos en su preparación para la próxima Copa del Mundo a través de una Copa América ampliada con seis equipos de élite de la CONCACAF organizada en la región que albergará la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dice este comunicado. Por su parte, a CONCACAF le permitirá brindar más competencia de alta calidad para sus equipos nacionales masculinos durante los próximos dos años, incluyendo la conclusión de la Liga de Naciones CONCACAF 2023, la Copa Oro CONCACAF 2023 y la Liga de Naciones de la CONCACAF 23-24. Para las selecciones nacionales femeninas, CONCACAF ha invitado a las cuatro mejores selecciones nacionales femeninas de la CONMEBOL a participar en la Copa de Oro Femenil del 2024. La edición inaugural de este torneo se jugará en Estados Unidos y el certamen de 12 equipos es una parte clave del nuevo calendario de competiciones de selecciones femeninas en la CONCACAF. Los dos equipos de CONCACAF que participarán en los Juegos Olímpicos de verano 2024, Estados Unidos y Jamaica o Canadá, recibirán un pase directo a la Copa de Oro de la CONCACAF femenina 2024. Los seis equipos restantes de CONCACAF se determinarán a través de la clasificatoria CONCACAF femenina 2023. Las cuatro selecciones invitadas de la CONMEBOL que participarán han sido ya determinadas con base en los resultados de la Copa América Femenina 2022, y son Brasil el campeón, Colombia el subcampeón, Argentina tercer lugar y Paraguay cuarto lugar. CONMEBOL y CONCACAF también organizarán una competición centralizada de clubes estilo Final Four, en la que participarán los mejores cuatro clubes de las respectivas confederaciones. Los cuatro equipos, dos de cada confederación, participantes se clasificarán a través de las competiciones de clubes existentes de CONMEBOL y CONCACAF. Y las dos confederaciones están trabajando para que la primera edición de este torneo se juegue en 2024. Sobre el importante acuerdo, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, afirmó, la CONMEBOL y la CONCACAF están unidas por lazos históricos y afectivos. Pero nos une sobre todo la pasión característica de toda América por el fútbol y el deporte, en más y mejores competiciones, y que el fútbol y sus valores crezcan y se fortalezcan en todo el hemisferio. Sin duda, ambas confederaciones creemos en grande y trabajaremos con esta orientación, termina diciendo este comunicado de prensa donde anuncian esta colaboración de CONCACAF y CONMEBOL. Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la CONCACAF, dijo que esta asociación es para apoyar el crecimiento continuo del fútbol masculino y femenino, tanto de CONCACAF como de CONMEBOL, y realmente será de beneficio mutuo para ambas confederaciones. Trabajando de la mano con CONMEBOL, ofreceremos competencias de élite que brindarán más oportunidades para nuestras federaciones y que sabemos que los aficionados quieren ver. Trabajaremos juntos para garantizar que el fútbol en ambas regiones continúe prosperando. Pues ahí la noticia, camaradas, yo le veo pues que se van también por lo económico al realizar estos torneos en los Estados Unidos, donde hay mucho público y mucho billete verde. Pues así se oficializa que la Copa América 2024 se jugará en USA con las 10 selecciones de CONMEBOL, más México, Estados Unidos y Canadá, y tres selecciones más que saldrán del resto de CONCACAF, de Centroamérica o del Caribe. Además, una copa de oro de selecciones femeninas, donde serán cuatro selecciones sudamericanas invitadas también a jugarse en los Estados Unidos. Y, como una cereza en el pastel, un torneo de cuatro equipos, de cuatro clubes, los dos mejores de CONCACAF contra los dos mejores de Sudamérica o de CONMEBOL, como lo quieran llamar, a jugarse también en los Estados Unidos. ¿Quiénes podrían ser? Pues se van a determinar los de CONCACAF de la próxima CONCACAF que se va a jugar este año y entrando el otro año. Camaradas, ¿qué piensan de esta información? Ya más o menos sospechábamos lo que iba a suceder. Déjenmelo aquí en la caja de los comentarios, la opinión que tengan. También denle like a este video y suscríbanse al canal activando las notificaciones. Yo soy Carlos Santa Cruz, les mando un abrazo a todos y nos vemos más adelante con nuevo contenido. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Gracias!